Música Bueno, un saludo especial para todas las personas que ven MasterCode Plus. Este es un programa de Florida Global University que se transmite a través de nuestro canal de YouTube, EduDigital Media. Y como siempre, hablando del desarrollo personal, de la importancia del desarrollo humano y sobre todo en estos tiempos donde la vida nos cambió repentinamente. Hoy tenemos un invitado para mí bastante especial, un hombre retador y que tiene mucho que aportar al mundo del coaching. Y él es nuestro querido Gerardo Silver. Y yo digo nuestro querido porque él es ya un amigo de la casa. Y él dice que nada tarda tanto como aquello que no se quiere empezar. O mejor dicho, como aquello que no se empieza. Bueno, él es mentor, es coach, trainer, es supervisor de certificado, es provocador de cambios, es trabaja en coaching personal, ejecutivo, organizacional, en certificaciones internacionales de desarrollo y relacionamiento, en habilidades directivas. Bueno, yo podría estar leyendo bastante tiempo todo lo que mi amigo Gerardo tiene a su haber, un background bien amplio sobre el coaching, sobre eso que llamamos desarrollo humano o desarrollo personal. Más de 30 años en agencias de publicidad. Bueno, tiene de verdad, de verdad un amplio currículum. Pero lo más importante que es un hombre, como él dice, retador y además iniciador de cambios. Y hoy quiero conversar con él. Ese lema que tienen un grupo al cual me siento orgullosa me haya invitado, además formé parte de él que se llama Juntos Somos Más. Cuéntanos un poquito, Gerardo, ¿cómo llegas a tú a esta aseveración? Juntos Somos Más. Así como vos me lo preguntás, primero, bueno, buenas tardes, buenas noches, que nos escuche. Es un gusto para mí conversar. Sabés que hace muchos años que ya conversamos acá y colaboro en lo que hacen y me gusta hablar más que disertar. Sabés que no estoy para conferencias. Entonces las preguntas siempre me van a sorprender porque yo defino como una especie de aprendiz que aporta humilde sabiduría para lo que sirva. Y me dejaste pensando cómo nació, porque en realidad nace desde una necesidad personal, supongo, ¿no? Desde la necesidad de estar en contacto, de combinar, de abrirse. Desde una persona como yo era, que probablemente era muy introvertida, muy cerrado. Y de alguna forma generaba esa necesidad de contacto. Pero esto lo pienso ahora que vos me lo preguntás desde ese lugar. Porque en realidad creo que, si bien es un principio básico, si no que eres bíblico, que juntos somos más. A lo largo de los años siempre lo he propuesto desde el punto de vista, por lo menos, de mi difusión del coaching. Creo que desde hace como 10 años que aparece esta cuestión de juntos en mis tarjetas de fin de año. En la idea de poder trabajar en conjunto. Eso me llevó, a ver, vamos a ir a la etapa del coaching. Que obviamente empezó hace más o menos 16 años, más o menos. Que al poco tiempo, yo soy argentino y me moví al Uruguay. Considerara que en el Uruguay valía la pena juntarse en comunidad a los coaches para crear algo importante. Te estoy hablando cuando lo que habían eran un par de organizaciones y asociaciones globales que no aterrizaban en Latinoamérica. Y que de alguna forma no había gran cosa en las organizaciones. Y pensar en una comunidad en ese momento era como una iniciativa, como un compromiso que está escrito. Que era desarrollar la profesión en Uruguay. Y bueno, y donde se pudiera. Y eso está escrito y de alguna forma empezamos a conversar. Porque yo entendía que los coaches conversando juntos podíamos generar un resultado mejor para cada uno. Y ahí fue cuando nos empezamos a sentar a conversar. Y empezamos a hacer las primeras iniciativas de esta comunidad. Inspirando a líderes a pensar diferente. Yo soy producto de un proceso de cambio y de descubrimiento. Que a mí me lo dio una búsqueda hace muchísimos años. Para entender qué pasaba por mi cabeza y cómo podía conseguir mejores resultados. Y eso obviamente fue una búsqueda que tocó muchísimas etapas y muchísimos espacios. Entonces este Juntos en ese momento invitó a poder difundir lo que en ese momento no se sabía qué era. Que era el coaching. Pensando que podíamos, siendo más, ganar mejores resultados. Y como parte de ese camino de Juntos, lo primero fue incorporar a esta parte de la región el coaching internacional. Y eso fue la iniciativa de apoyar la creación de la Fundación del Caféculo de CF en el 2010. Y ahí empecé a involucrarme y a aprender. Porque es un liderazgo voluntario que no se aprende si no se hace. A manejar lo que podía ser el liderazgo desde la conversación con coaches de los distintos países. En ese momento eran 10 países, 11 países. Para crear una organización que realmente pusiera fuerza en el desarrollo de la progresión en Latinoamérica. Eso duró como 5 años en el que hubo muchísimo aprendizaje. Y ese aprendizaje me permitió conocer ese y el siguiente, las organizaciones por dentro. Esto es, casi 5 años coordinando la región para Latinoamérica. Y después otros 3 años con la IAC. Y con, digamos, el coaching ontológico que es el que yo había aprendido cuando empecé hace 6 años. En las asociaciones, también me sumé a eso. Entonces, la comunidad seguía su camino. Y en el 2000, ya hace 4 o 5 años, en una presentación que tuve que hacer para el desafío, dije, ¿de qué voy a hablar cuando todo el mundo está hablando de lo que saben? Entonces yo, en ese momento, me planteé este desarrollo que tenía que ver con qué pasaría si escuelas, coaches, asociaciones, pudiéramos trabajar juntos para crear algo diferente. Y esto era frente a una, probablemente dificultad mía de entender lo que había, pero sí de una realidad de lo que estaba pasando en el mundo, que era una serie de cosas que estaban pasando en todos los países, que ameritaba que la profesión tuviera que fortalecerse. Y desde ahí en adelante fue las publicaciones y el trabajo que se hizo con el Juntos, hasta que en el 2019, de alguna forma, empezamos a ponerlo más en evidencia, porque fue cuando empezaron a aparecer muchos conflictos alrededor. Y yo decía, el coaching tiene que poder hacer algo diferente. En el 2020, en febrero, cuando nada había pasado, se me ocurrió también mirar un poco estos 80.000 contaminados que habían en China y empezar a difundir esta estadística, esta situación. Y en pocos días estalló un poco lo que fue la pandemia en Latinoamérica. Y ahí, bueno, ahí empezamos con el Juntos desde el punto de vista de qué podemos hacer los coaches para colaborar en esta situación. Esa fue la historia que dio como resultado poder conversar con muchos coaches y fundamentalmente inspirar la posibilidad de que todos, desde el lugar donde estemos, podemos hacer algo. En ese momento parecía que solamente los que estaban, los que sabían, los que tenían claro, podían aportar. Y la idea fue que muchos coaches desde ese momento hasta lo que fue este año han desarrollado cosas y proyectos que no pensaban de alguna forma que podían hacer en beneficio de su sustentabilidad, por supuesto, en beneficio de su comunidad. Como resultado de todo eso, de un montón de eventos que hicimos el año pasado, de conversaciones, poco a poco lo que fuimos es invitar a los coaches que pertenecen a las distintas organizaciones, o que son independientes, a sumarse a esta movida que es conversar, pero ya no desde el punto de vista de la globalidad, que no digo que no exista porque existe, sino de la localización de las comunidades de países. Yo lo que creo es que hay esta idea de que el coaching requiere o necesita ser legitimado, requiere ser clarificado. Creo que fue en el 2008, estoy hablando un montón de años atrás, cuando fue una primera presentación que yo pude hacer en un congreso que tenía que ver coaching y comunicación, que es lo que yo hago, pensando en lo simple. Fue una presentación, un taller importante, en el que en ese momento estoy hablando de Argentina 2008. El coaching que dominaba era la complejidad de la ontología. Y era muy difícil, por lo menos para... Ahí viene lo que hablábamos antes. Mi cabeza requiere simplicidad, claridad y no complejidad, lo cual no implica que no haya complejidad en la simplicidad. Entonces el tema es cómo vamos a comunicar una profesión que no podemos explicar. Cómo vamos a comunicar lo que hacemos si el lenguaje que utilizamos era de altísima complejidad. Lo hicimos en la práctica y ahí pudimos, o se hizo el taller, fue un poco el punto de partida, decir, bueno, a ver, ¿desde dónde vamos a empezar a presentar la profesión para que podamos avanzar? Para que Doña Rosa, con todo respeto, entienda que hace un coach. Porque esta cosa, viste, elitista, compleja, académica, intelectual del coaching que primaba en Sudamérica no era lo mejor que podía suceder para que esto se difundiera. Por supuesto que después vino inevitablemente el golpe del coaching internacional que puso un poco de orden y claridad a toda esta cantidad de conocimientos que existen y que se manejan y que se aprendían. Entonces, la conclusión de ella fue que se tomó conciencia y muchos coaches tomaron conciencia de que tenían que tener claro cuál era su discurso. Que el coaching no se habla del coaching. El coaching se muestra. Que la invitación a entender a una persona que es el coaching debía simplificarse al punto de mostrarle que el resultado podía ser inmediato e instantáneo para después invitarlo a introducirlo en el tema. Y salir de las definiciones teóricas y complejas. Ahí te estoy haciendo un poco de historia, pero esto fue el principio del cual insisto desde hace ya varios años atrás, de que hay que hacer un cambio en la forma en que hablamos, de que hay que redefinir qué decimos cuando hacemos coaching. Y esto que, por supuesto, hace cuatro o cinco años empezó a hacerse, hoy es una realidad. Hoy el mundo está revisando qué es el coaching, cómo se maneja. Ahí estoy haciendo algunos aportes desde un ejemplar especial de Choice que me pareció muy bueno. Es como que llega el momento, y esto viene de Estados Unidos, de hacer una especie de, como que hay un breakthrough, un choque de conciencia de qué es lo que vamos a hacer o decir cuando hablamos de coaching. Obviamente viene desde la escuela americana, pero también ha habido una reflexión acá en Latinoamérica sobre revisar cómo esta pandemia, que se supone que nos pegó, que no hicimos nada para prever o para organizarnos, que no hicimos nada para ver qué podíamos hacer juntos para sumarle, generar un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, de conciencia por un lado, pero básicamente de reflexión. ¿Le sirve a la gente el coaching del cual estábamos hablando o el que hablábamos a veces? ¿Le sirve a la gente entender que cada uno habla del coaching de la forma que quiere? ¿Le sirve a la gente entender que cada uno define qué es coaching de la forma en que quiere? Esa es una gran discusión que hay en este momento. Yo no estoy diciendo que todos pensemos lo mismo, porque eso fue mal entendido, sino que si pudiéramos entrar a una mesa, y así fue planteado, está puesta en la página, ¿no? En una mesa, las organizaciones, las asociaciones locales y los coaches independientes, país por país, a conversar qué nos preocupa, qué nos desafía, qué necesitamos para que esta profesión se desarrolle, ¿sabes qué? No solamente para legitimarlo o para decir juntos somos más, sino para fortalecer la sustentabilidad del trabajo. Porque, más de una vez habrás escuchado, como se nota que no me gusta hablar, habrás escuchado que de los profesionales o de los coaches que se forman, solamente el porcentaje muy bajo, del 3, 4, 5, 6, 7%, 8% trabajan. ¿Tú vives del coaching? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú vives del coaching? Excelente pregunta. Yo vivo del coaching, y esto no significa que viva del coaching, sino que sobrevivo del coaching, porque en ese sentido soy honesto. Han habido buenas épocas, pero en estas épocas está complejo. Pero mi foco fundamental, casi te diría, es el coaching. Me cuesta cambiar la actividad, y eso fue en contra. Porque, de alguna forma, las empresas han restringido, todo el mundo se ha, bueno, hemos pasado al mundo, por supuesto, virtual y al Zoom. Hemos aprendido el teletrabajo en este año. Hemos desarrollado muchas cosas que yo personalmente extraño, ¿no? El contacto físico, el contacto personal, el hablar, el ver a la gente a los ojos, el poder escuchar desde un lugar presencial. Reconozco que eso lo extraño, pero se ha demostrado que los clientes, por supuesto, también logran resultados. En la medida que queramos acompañarlos a lograr lo que realmente ellos quieren, y no lo que el coach cree que quieren. Estoy teniendo esa credencia de que... Claro, nosotros tenemos la receta. Te dejo, a ver. La receta, bueno, yo no creo en receta, yo creo en estrategia. Y te escucho, y de verdad que me hace mucha gracia cuando dices, es que a mí me gusta hablar tanto, que no me has dejado hacerte preguntas. Y me parece fabuloso todo lo que has dicho, Gerardo. Pero, fíjate que cuando voy hilando tu conversación, y dices, hablas de redefinir cómo hacemos coaching, tú has generado un concepto propio, una terminología propia de coaching, tú, Gerardo Silver, que pudieses compartir hoy con nosotros. O sea, te pregunto, porque de verdad que tú eres un hombre que vive el coach, vive más allá de vivir el coaching, que es uno de los problemas que escuchas siempre, que no sabes ofrecer tu propuesta de servicio, y mucha gente desconoce del coaching. Pero tú, ¿qué concepto tienes para ti? Mira, para mí el concepto... Tengo dos, tres cosas que a mí me sirven y todavía creo en ellas. Yo creo que el coaching y el contacto del coaching, o sea, el resultado de una venta de coaching, es un tema relacional. Considero que, así como nada tarda tanto con aquello que no se empieza, que es una frase que apuñé desde el principio, que tenía que ver con esta idea de luchar contra mi propia procrastinación, basada desde el origen del déficit de atención, que vos sabés bien y mucha gente por ahí lo sabe, es el principal tema que juega en contra la organización, y eso, entonces esa frase me dio como que conectaba muy bien con lo que es el coaching, porque el coaching para mí es ponerse en acción, avanzar, empezar a hacer cosas. Entonces, para eso hay tres cosas. La simplicidad en el lenguaje, la confianza, porque si no hay confianza, todo el resto, todas las competencias que quieran, no existen. El generar la confianza, a mí me gusta acuñar esta frase que la tengo ahí, ¿no? Confianza es cuando podés hablar con alguien lo que no pudiste hablar con vos mismo. Y cuando eso se da, que se da muchas veces, pero se da cuando un cliente te dice, yo esto nunca lo había hablado, o yo esto no lo hablé ni con mi psicólogo en cinco años, o yo estas cosas las escuché completamente, o nunca lo había visto de esta forma, y eso es generar confianza, porque sales de ese lugar. Cuando hablamos de la captación, o de ir a buscar un cliente, hoy el tema parece que pasaría, porque si yo no manejo la tecnología, no puedo vender. Yo no estoy de acuerdo con eso. Las redes no venden, lo que venden son las personas. Hay un montón de entrenamientos dando vuelta de cómo hacerlo. Creo que el tema es que para mí lo que vende es el contacto humano. Es el contacto que vos podés establecer con las personas. Es la conversación sincera, más que la especulación de que si yo estoy en las redes, todos los días, diciendo pavadas, inventando, o sea, haciendo no, diciendo cosas, dándole a las personas recetas, y consejos que a mí me parece que a veces son exagerados, no digo que yo no lo haga a veces de sin cuándo, pero me impresiona el volumen de oferta, y de, ¿cómo te puedo decir?, llamémosle autoayuda, o clases teóricas, pero eso no es coaching. O sea, yo creo que la teoría del coaching está muy buena, está en YouTube y en las redes, pero el coaching está en la conversación que vos podés tener uno a uno con una persona, y eso no lo va a reemplazar una explicación, o lo que yo te pueda decir, o lo que yo te pueda contar, ¿no? Eso me parece que es importante entenderlo, y eso es lo que nos queda en esta profesión, porque hoy lo que nos queda es poder estar, mantener conversaciones de confianza, confidenciales, con las personas, para acompañarlas a lograr resultados. Otra definición es, tengo varias definiciones, hay varias definiciones de coaching, en las páginas, en la gerardo-sicker.com, y en el coaching uruguay, o juntos somos más, 2021.blogspot, que son los tres espacios que yo muevo, hay un montón de información con respecto a las competencias, a lo que es el coaching, y creo que todo eso suma, pero en resumen, la definición del coach, y es lo que yo propongo, es acompañar a las personas a crear posibilidades para lograr resultados deseados. Yo no les digo lo que tienen que hacer, yo no los invito a hacer esto o lo otro, aunque sí es un coaching más bien de acompañamiento concreto, es qué querés lograr, decímelo, y cómo lo vamos a hacer, y bajar la pelota a tierra. Así se llamó la presentación del 2017, bajando la pelota a tierra significa, que en toda esta cuestión de la teoría, y de la cosa, y de los libros, y de todo lo que se dice, hoy ya no hay tiempo para entrar en todo eso. Hoy las personas necesitan acompañamiento, de confianza, concreto, esto es lo que me está pasando, esto es lo que quiero lograr, vamos por ahí. Y no pensar que yo como me formé en espiritismo, aliaga espiritismo, por decir el lenguaje de lo que no quiero decir, o porque me formé en técnicas que de alguna forma pueden servir, pero no sé si son específicamente propios del coaching, puedo derivar esto que yo hago, que es la conversación, el acompañamiento y el foco, no hay que desafío, ¿no? El foco para poder lograr que las personas hagan. No, a mí me parece muy interesante, y yo le agregaría, después que tú le pusiste relacional, siempre tiene que haber sinergia, pero a confianza y aceptación, yo le agregaría el coaching, la dosis de empatía, porque qué importante es escuchar al otro con empatía, ¿no? Y sin juicio, y esos son bastantes, o sea, para mí, es sumamente importante acompañar al otro desde la empatía, porque con la empatía puedo desarrollar confianza, y fíjate que se nos pasaron muchos minutos, pero no importa, vamos a regalarte unos minutitos más, porque ya pasaron 20. ¿Ya pasaron 20? Ya pasaron, ya pasaron 20 minutos. A mí no me gusta hablar, ¿cómo no me interrumpís y me decís? No, porque te escucho, o sea, me parece interesante todo lo que estás hablando, sobre todo cuando nace ese movimiento Juntos Somos Más. ¿Juntos Somos Más? 20, 21, lo pueden encontrar en todos los, yo te digo, ¿cuál es la invitación concreta? Acá tenés gente que quiere formarse coaching, quiere aprender coaching, y ahí tenés gente que ya son coaches, creo que el público es ese, ¿no? Me iba a preguntar, ¿a qué público íbamos? Y desde lo que es Juntos Somos Más, es una invitación a trabajar por el bienestar, por el bien común, desde el poder que tiene la profesión del coaching, y esto es, no solamente en ponernos de acuerdo en cómo decir, cómo comunicarlo, sino cómo acompañar a las autoridades de cada país, que toman partido, o juzgan lo que hacemos, cómo trabajar en conjunto con los colegas, que hacen otras cosas parecidas, cómo generar una posibilidad de que esto se convierta realmente en una procesión comprendida y entendida desde una perspectiva ya moderna, ¿no? De una perspectiva actual, porque yo creo que el coaching está siendo un quiebre donde todo lo viejo queda atrás, y esto, yo estoy convencido de que con todos los aportes gigantescos que han hecho las generaciones anteriores, yo no hice ninguno, yo lo que hago es simplemente cuestionar y provocar, simplemente invitar a la simplificación, no quiero en este caso generar el tema académico, pero que se puede de alguna forma pensar en una forma de conversación donde pongamos la profesión, legitimemos la profesión, la pongamos en el nivel de lo que la gente quiere, con todo lo que haya que aprender en las formaciones que las hay, pero con un desafío común, que es qué es lo que queremos y no queremos en la profesión en cada caso. ¿Queremos que el coaching se utilice para vender y para usarlo y acompañarlo con cualquier apelativo? No. No. Definitivamente yo respondí, yo respondo la pregunta, no, no. Siente que tú dices simplificar y la lucha, como dicen el enfrentamiento entre lo académico, pero hay un pensador muy importante, Edgar Morin, y él habla que mientras más simple son las situaciones, son más complejas, ¿sabes? Entonces yo sí creo que desde esa simplicidad que tú hablas, nosotros podemos generar muchísimos cambios en todas esas personas que acompañamos. Ahora bien, una de las características del coaching es escuchar. Escucho. ¿Cómo te cambias tú que habla? Porque te quise hacer muchas preguntitas, pero bueno, como tú dices al inicio, yo soy retador y hablo muchísimo, y bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo trabajar la escucha? Mira, cuando hablabas de la empatía, me acuerdo que en los entrenamientos hacíamos la dramatización, ¿no? Antipatía es, no te escucho, no me importa. Simpatía es, te digo sí a todo lo que decís, sí, claro, quiero ser querido. Empatía es realmente involucrarse en entender, escuchar para entender, escuchar para, para ver más allá de lo que se dice, para, y eso en realidad es un aprendizaje que se logra en una formación, pero también que se logra con el tiempo, cuando vos empezás a escuchar desde lo que te transmite esa persona, con cosas universales que le ocurren, ¿no? y podés entender que puede haber más allá de eso, sin suponer, la habilidad de escuchar es preguntar, porque lo que más permite escuchar es preguntar a aquellos que creés que sabes y no entendés, a aquellos que creés que está diciendo y no lo dices, clarificar, en fin, todas esas tres, cuatro cosas que están metidas igual en todas las competencias, por eso yo digo, mira, estamos haciendo, para terminar un poco esta idea, todos estamos repitiendo lo mismo, diciendo lo mismo, pero cada uno quiere hacerla por su cuenta, yo no estoy en esa idea de crear una organización más, estoy en la idea de crear algo superior, estar en un nivel de trabajo donde respeto perfectamente todas las organizaciones, que están haciendo su trabajo, que certifican, que hacen lo que tienen que hacer, pero hay un nivel superior del cual hay que ocuparse, que no pasa solamente por hacer acciones de calidad, pasa por conversar y trabajar juntos, que es lo que, por eso es un provocador, porque no gusta mucho esta idea de sentarse en una mesa en común, cada uno quiere ser dueño de su pelota, y esto de haber sido dueño de la pelota, nos lleva al mundo en el que estamos, entonces, en este mundo donde polarizamos y hay grietas, porque cada uno quiere ser dueño de la pelota, y yo digo, bueno, pero no habrá un punto en el común en que podamos sentarnos, y cada uno aporte lo suyo para generar un partido más grande, eso cuesta, en palabras sencillas, es un poco la visión. Eso suena súper interesante, y yo lo vería desde que cada uno de nosotros tiene una habilidad, y si nos sentamos en esa mesa, y cada uno pone su habilidad, comparto contigo que podemos sacar algo genial, lo que pasa es que siempre, o no decir siempre, por lo general, porque de hecho tú no eres así, estás invitando a ese trabajo, de esa conversación para generar, como yo digo, una organización que aporte más humanidad al mundo, y cuando decimos aportar más humanidad al mundo, es aceptar, aceptarnos principalmente desde las diferencias que tenemos, y sobre todo, mirar la fortaleza que cada uno tiene para crear ese grupo, fabuloso, no sé, o de excelencia, como tú dices, que pueda trascender, impactar positivamente, en lo que llamamos hoy en día, el coaching, porque así como, yo te voy a decir, yo tenía una experiencia valiosísima, valiosísima, en estos dos últimos años, en contacto con muchos coaches, de verdad, que tiene algo que me agrada muchísimo, y es esa parte humana, de hablar contigo, no desde lo superior que soy, porque tengo 500 años en el coaching, o porque tú no te graduaste aquí, o porque no te graduaste allá, yo he visto otras cosas maravillosas, a la clara luz, por supuesto, que como en todas partes, también tenemos nuestro lado, como dice, los trapos sucios, la parte oscura, como también la llamas, pero lo más importante, es tomar esa claridad, esa claridad, y ese querer aportar al mundo, para reconocernos, y generar algo distinto, de verdad que yo te felicito, porque yo estoy, aunque yo no respondo mucho, porque bueno, tengo dos años en un país nuevo, estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas, siempre leo, y considero que hay aportes valiosísimos, que no se debería quedar solo en ese nicho, sino que debería trascender, que si algo es importante, no, los nichos, si nosotros trabajamos en nichos, lastimosamente, no vamos a poder llegar más lejos, de hecho, yo vengo de una academia, yo vengo del cláusulo universitario, 25 años, pero que se creó, en los últimos 15 años, que yo estuve en la universidad, núcleo de investigación, que todo se pudiese compartir, a través de eso, de esas redes, y yo sé que eso es lo que tú estás haciendo, y te felicito, ¿verdad? A terminar, me cuéntame, cuéntame lo que me ibas a decir, porque me, como... No, esto es simplemente decir, que lo que vos decís, la invitación concreta es, país por país, sumarse a conversar con sus pares del país, porque si bien todos los grupos y las cosas, se pueden globalizar, pero el desafío en este caso es, ir un paso para atrás, yo puedo hablar con la gente de Ecuador, y mis colegas de Ecuador, y mis agencias de Ecuador, y las asociaciones, y los coches libres, puedo hablar en Perú, de lo que pasa con Perú, porque cada país, ya no es un size fits all, ¿no? Ya no es el tema de que yo soy dueño del coaching mundial, y que entonces desde ahí yo puedo, no. Hay que correr, y soy el único, ¿no? Porque esta idea de ser el único, me parece, entonces, si podemos invitar a que cada vez seamos más, los que, bueno, digo, nos registremos o no, porque yo la invitación que hago, es que hay un grupo de WhatsApp por cada uno de los países, para ir trascendiendo a una persona, una página y un espacio, en la medida que se puedan conversar, desde una agenda básica, que es la que yo te decía, una primera conversación que permita decir, bueno, ¿qué más podemos hacer, además de ser profesionales, para que la profesión supere, su espacio, y sea una posibilidad para la comunidad en que vivo, y que abra posibilidades a todos? Esa es la propuesta de Punto Somos Más, y evidentemente, bueno, lenta, pero segura, yo creo que va a ser, el mundo nos está mostrando que eso es lo que hace falta, porque si no hacemos eso, nos va a seguir pegando, nos sigue pegando, viene la pandemia, y lo ignoramos, tenemos que hacer la nuestra, nos vuelve a pegar, y así se está moviendo el mundo, y esa es una visión que, no por realista, no deja de ser optimista, ni esperanzada, así que ese es el mensaje. Volver al origen, digo yo, a trabajar la comunidad, a reconocer al otro, saber que todos somos seres humanos, y que, por ahí como dicen, solo puedes llegar, pero en conjunto, llegas más rápido, con más fuerza, y los seres humanos somos seres gregarios, y eso nos ayuda a estar más motivados, y más concentrados en lo que nos gusta. De verdad que, siempre es un placer escucharte, y, quedas invitado para, para que debatamos un poco, sobre déficit de atención, es que me he buscado unas personitas por allí, que trabajen de eso, porque nosotros somos, bueno, yo trabajé muchísimo, el déficit de atención, y me gustaría, aparte que lo padezco, porque me lo dijeron alguna vez en mi vida, pero eso no ha, eso no ha hecho, que yo me minimice, ni que deje de hacer lo que me gusta, así que, lo vamos a hacer, yo creo que la base, y esto es común, al déficit de atención, y a lo que yo propongo, es empezar a mostrar nuestra vulnerabilidad, y no seguir pensando que somos súper, ni hablar que los coches, no somos súper nada, pero que las personas, tenemos que seguir encubriendo, nuestra verdadera realidad y necesidad, por las apariencias, y en eso el déficit de atención, hablar sinceramente de lo que nos pasa, y aceptarlo, y hacer algo para mejorarlo, es un desafío, en un porcentaje que ya sabés, del 5 al 10% de las personas, algún tema en ese sentido tiene, no es nuestra profesión como coches, diagnosticar, ni medicar, nuestra profesión como coches, si tenés esas habilidades, como yo las tengo, porque lo he vivido, acompañar a las personas, que tienen eso, para lo que es esencialmente, el coaching, un cambio de hábitos, que te permitan ser más efectivos, en ese desafío. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias de verdad, sabes que este espacio, está abierto para ti, y bueno, pronto nos volveremos a ver, en este encuentro. Muchas gracias, saludo a tu audiencia, te reconozco por todo el trabajo, que has hecho, y que sé que hace unos dos años, o dos años que estamos en contacto, lo que ha crecido eso, y bueno, éxitos, porque hay mucho para hacer ahí, hoy ya no es Miami, o Estados Unidos, sino que es el mundo, tu universo, Latinoamérica, y bueno, hay que seguir adelante, y para eso estamos, así que un beso, y bueno, nada tardó tanto, como el libro que nos empieza. Así es, somos ciudadanos del mundo, un beso. Un beso, bye bye. 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 Un beso, un beso. Un beso, ¡Gracias!